Un antes y un después de la Asignación Universal por Hijo en la Argentina. Hay una decisión muy fuerte de la Presidenta de la Nación que fue poner en pie de igualdad a los trabajadores formales y a los trabajadores informales y dándole un nuevo derecho, una expansión de derechos que es la Asignación Universal que ha llegado a 3 millones y media de familias, que después lo amplió con una decisión hace dos años o un poco menos en el Congreso de la Nación que es la Asignación Universal por Embarazo que tiene una condicionalidad, que los chicos vayan al colegio y puedan ser vacunados y que efectivamente llega de manera de derecho, sin ningún tipo de clientelismo sin ningún tipo de discrecionalidad, a millones de familias argentinas que todos los meses cobran una Asignación Universal a través de una tarjeta de débito liberándolos, que antes eran rehenes de determinados grupos o sectores, liberándolos y no solo, sino el Estado protegiendo a los sectores más vulnerables en la Argentina. Ojalá tengamos menos Asignación Universal porque hay más trabajo formal y paguemos el salario familiar pero la Asignación es un derecho que tienen los argentinos, una conquista de los argentinos y marca un piso de protección social que tenemos que defender todos los argentinos. Influyó muy positivamente porque la educación no es solo el destino estrictamente educativo sino que tiene que ver con la condición de vida de esas familias, 3 millones y medio de beneficiarios, es un millón 800 mil hogares, mayor cantidad de niños y jóvenes adentro de la escuela, sobre todo del nivel inicial y del nivel secundario, mayor retención adentro de la escuela, mejor asistencia, incorporación de consumos culturales que antes no había, incorporación de consumos de esparcimiento que antes no había, mejor materialidad de esos chicos allí en la escuela, las mochilas van mejor provistas, hay mejores condiciones, hay mejor vestimenta. Es una madre que dice, para mí es sagrada, va todo para la educación, pero hay otra que con igual derecho dice, para mí la asignación la he usado para reforzar algunas chapas porque en invierno entra frío. Bueno, esto también tiene que ver con lo educativo porque si ese chico, ese niño, ese joven en la casa no tiene condiciones es muy difícil después poder ser un alumno en condiciones de dignidad. Por eso los destinos educativos no son solo libros, lápices, también es un pantalón, es la vestimenta, son las zapatillas. Ahora que el Estado ha provisto libros y netbooks hay una serie de inclusiones que tienen que ver con la dignidad general, quizá inespecífica en términos educativos, pero que impactan la educación. Me parece que es un salto de calidad en el diseño de la mejora en la redistribución de los ingresos. Primero, porque es un derecho y no es algo que se dé graciosamente, sino que está reglamentado y tiene un excelente organismo como es el ANSES como administrador de ese sistema. Me parece que este piso de protección social mínima que tiene la Argentina cuenta con la Asignación Universal por Hijo como una de sus piezas fundamentales, que además ha sido una herramienta contracíclica para pelear contra la crisis internacional, porque ha servido para llevar pagos a todo el país, fortaleciendo el federalismo, fortaleciendo las economías regionales, y esto también es un hecho que hay que destacar. Ha fortalecido el mercado interno, pero en forma muy atomizada en cada uno de los pueblos y ciudades de la Argentina, la Asignación Universal por Hijo es una herramienta que no solo cumple con el imperativo moral de una mejor distribución del ingreso, sino que ha demostrado que una mejor distribución del ingreso es una herramienta fenomenal para seguir pujando el crecimiento con inclusión social.